Las presitas llegan solas Le jale al cuernito y nadie me controla Digan que hay que hacer Porque ya me empiéste Brincándome la nalgona que miraba en insta Ya era una mamona y nunca imaginé Que si fuera a caer Con un negro cae cualquiera Y eso queda claro No, no, nunca va a cambiar Mientras tanto yo genero Puro billetito, verde y también digital El carrito de mis sueños que compré Y la neta que se siente muy igual La onda que ha cambiado Así por lo que me rodeaba Contigo no está La gorrita vive y de luz A veces traigo un porte, algo presón Todo malandro pa' cada uno al gol Adiós Gracias por ver el video.